Desde la Universidad de Temple, esto es Lo Último. Soy Mónica León con Lo Último. Tenemos muchas noticias para ustedes hoy. Vamos a discutir un problema bilingüe en Filadelfia, Atrévate, y su trabajo para pelear contra los estereotipos en media. Un robo tuvo lugar cerca de Campos de Temple amenazando a sus víctimas a punta de pistola. También tenemos una mirada más cercana a las manifestaciones en Venezuela de nuestro corresponsal Jared Horst. Por primera vez en la historia, los Estados Unidos cayeron una bomba no nuclear más grande en su señal militar. La MOAB golpeó a su objetivo de una cueva ISIS y sistema de los tuneles en el distrito de Akin, de la provincia de Nagahar, en Afganistán. Presidente Trump todavía no dijo si explicativamente emitió la bomba. El distrito de Akin es el principal centro de ISIS en Afganistán. El soldado de las fuerzas especiales de los Estados Unidos fue asesinado mientras lucha contra ISIS aquí el sábado 8 de abril. Las fuerzas estadounidenses de Afganistán señaló a su declaración que se tomó todas las precauciones para evitar la pérdida de las vidas civiles. Pero primero me senté con Eli Laban, un estudiante en su cuatro años de tiempo que está especializando en medio y producción y creó una serie de videos para su documental, que fue nominada al Emmy, sobre el Nicaragua y sus diversiones de idiomas indígenas. El objetivo de este proyecto es en tres puntos principales. Primero, para facilitar más interacción a través de las culturas entre la gente costeña y la gente afuera, porque hay una gran falta de interacción entre los dos lados del país. Hay mucha tensión. Segundo, el acto de grabar, aún una cosa tan pequeña como contar a 10 en Garifuna, el idioma Garifuna, es significante porque nadie está haciéndolo así. Y tercero, para proveer las comunidades como una manera de educación más interactiva, más divertida. En el mixto no existe lo que es la E y la U. Y esas dos palabras influyen bastante. Tampoco existe la F. Ellos en vez de la F usan la P. Por eso a veces las palabras lo dicen mal y se equivocan. Cuando quiere decir cómo está en mixto, se dice nazquismá. Cuando quiere decir a dónde va, se dice dónde va allá. La gente hispano hablante de Nicaragua, que estuvieron diciendo que, oh, he vivido en este país toda mi vida y nunca sabía lo que es la situación en la costa. Esto es una cosa nueva. Qué increíble. Hasta ahora, Labán tiene tres videos hechos que se pueden encontrar en YouTube. Labán descubría si ganó el Emmy en un gala en Los Ángeles el 24 de mayo. En otros noticias de Temple, el proyecto del tenedor que fue en pantalla el miércoles, 12 de abril y el jueves, 13 de abril en Jardín del Fundador. El proyecto es un lugar más para las víctimas que cuentan sobre su experiencia de violencia sexual. El evento ha tenido lugar durante varios años en Temple y está presentado por SASA, estudiantes activistas contra el asalto sexual. Tres estudiantes de Temple fueron robaron al punto de arma y cuchillo el miércoles temprano por la mañana alrededor de las 2 am en el bloque 1800 de la calle Bouvier de Norte. Los tres estudiantes llegaron de un bar media hora antes y pensaron que cerraron la puerta. La policía están diciendo que los tres suspectivos eran todos usando máscaras blancas y susaderas negras. Los estudiantes fueron forzados a ir al sótano, mientras los suspectos robaron teléfonos celulares, electrónicos, carteras, llaves, tarjetas de débito y 880 dólares en efectivo. De los tres estudiantes, uno de ellos fue residente del hogar. Los otros dos eran amigos. Los otros compañeros del cuarto estaban en el piso arriba y no tenían idea de lo que estaba pasando hasta que una de las víctimas tiró la alarma de incidentes después de los suspechosos se fueron. En mayo pasado, un grupo de 18 personas empezó un programa bilingüe de televisión en Filadelfia. El grupo trabaja juntos con Philly Cam, el canal de acceso público en Filadelfia. El programa se llama Atrévate. Quería cerrar el espacio contra los inmigrantes nuevos, los americanos de la primera generación y los latinos quienes no hablan mucho español. Ariel Goodman, una periodista y colaborador en el proyecto, dicen que las representaciones de los latinos en los medios son los criminales y Atrévate está cambiando los estereotipos. Este año, Atrévate la informa a la audiencia sobre la Convención Nacional de los Demócratas y el Día sin Inmigrantes, los Estudiantes Desaparecidos en México y la Feria del Vencindario. Las historias tratan de mostrar a la comunidad latina en Filadelfia en un formal lo que no está en las otras tribunas. El programa está en vivo cada jueves a las 8 de la noche en Filicam, la canal 66 con Comcast o la canal 29 con Verizon. El programa celebró el primer aniversario el 6 de abril en la taller puertorriqueño, pero el aniversario real es el 5 de mayo, pues acogría una reunión informativa para quien tenga interés en unirse a su equipo. Ahora tenemos Isamari aquí para mencionar una reportaje breve sobre el clima. Para el jueves podemos esperar temperaturas en los 47 grados y si quieren saber más, por favor, sintonizasen ahorita más para los 5 días y quédense con nosotros. Gracias Isamari. Regresamos después de estos anuncios. Vamos a cenar y era hora de hacer la tarea. Él detesta hacer la tarea. No la entiendo. Sí sé que es inteligente. ¿Por qué me resulta tan difícil? Solo tiene que esforzarse un poco más. Estoy haciendo mi mayor esfuerzo. Cuando usted ve las dificultades de aprendizaje y de atención de su lado, se pondrá de su lado. Visite understood.org, un recurso gratuito en línea con apoyos y herramientas para que su hijo progrese. Mami. 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 Llama al 1-888-971-2013 y obtén información para cuidar mejor a quien cuidó de ti. Encuentra el bosque más cercano en descubreelbosque.org. El bosque, más cerca de lo que crees. Bienvenidos a la primera edición de Lo Último. El ex gobernador Thomas Yaddington, el Estado mexicano, Tamir Lupas, se convirtió en el fúgito después de ser acusado en Texas de fraude y extorsión. Tamir Lupas es conocida por ser la cuna del cartel de drogados. México, mexicano. También es hogar de la bandera Las Zetas, que eran exjugatorias de la ley anterior. México también lo acusó de fraude en el crimen o corrección. El lunes 10 de abril fue capturado en Italia después de la alerta roja fue enviado por la Interpol. Las autoridades mexicanas esperan que sea repartida a México. Una de nuestras corresponsales, Jared Horace, creó un video sobre las protestas que están ocurriendo en Caracas, Venezuela. Venezuela fue en su día quinto consecutivo de protestas. El lunes manifestantes y funcionarios del gobierno vinieron a una cabeza en la capital de Caracas. Las protestas están empezando a tomar un giro violento. Bombos lacrimógenos fueron lanzadas desde helicópteros para disuadir a los manifestantes y se lanzó incluso un hospital. Video muestra abierto una bomba lacrimógeno en el recinto del Hospital Policlínica Las Mercedes. Algunos pacientes críticamente enfermos estaban siendo tratados en el hospital mientras que los gases fueron siendo liberados. Caos en esta escala no se ha visto en las calles de Venezuela en casi tres años, cuando comenzó la oposición. Manifestantes y líderes de la oposición temen que el gobierno venezolano está alejando de sus instituciones democráticas hacia el autoritarismo, bajo el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Miles de manifestantes exigen nuevas elecciones, que fueron supuestos a ocurrir en 2016. Ahora, 2017, los manifestantes son cada vez más fuertes y algunos están violentos, tirar piedras y destruir propiedad pública como paradas de autobús. Pero, para la mayoría, son simplemente hartos de que el clima político y económico. Las protestas del lunes tuvieron lugar el primer día de la Semana Santa, cuando muchas familias están ya sea en casa o de vacaciones. Pero, líderes de la oposición instó a la gente a poner vacaciones planes en espera, y recibe algo de sol mientras ejerciendo presión sobre el gobierno. Con lo último, soy Jared Horst. Los líderes de la oposición mantienen nuevas llamadas para varias protestas. El próximo fue programado el jueves 13 de abril. Además de los líderes de la oposición, aquellos que apoyan a Maduro se están organizando también. Ahora tenemos a Roberto con deportes. Roberto. Hola, soy Roberto Polucarte con nuestro reportaje de los deportes. Primero, la Universidad de Temple está de luto después del fallecimiento del entrenador Wayne Harding a los 91 años de edad. El mejor entrenador de fútbol americano en la Universidad de Temple en toda la historia, con un récord de 80 victorias y 52 derrotas en 13 temporadas. Él lideró al equipo de 1979 a la mejor temporada, donde terminaron con 10 victorias y 2 derrotas. El fiel Elfe Union empezó la temporada de la Liga Americana con 3 partidos perdidos y 2 empatados. La afición está emocionada después de una buena pretemporada en la incorporación de nuevos jugadores como Jay Simpson, Derrick Jones y Fafa Picard. Los Phillies de las Ligas Mayores de Béisbol mostraron un evento especial, las 11 gorras que van a estar usando esta temporada. Los Phillies van a usar gorras especiales el Día de las Madres, el Día del 4 de Julio, Día del Padre, el Juego de las Estrellas y el Home Run Derby. El equipo de la Cross de las Mujeres de Temple venció a Butler el miércoles 12 de abril para su quinta victoria esta temporada, igualando su mejor récord con más goles en un partido con una puntuación de 19 a 7. La jugadora Matt Drummond ha contribuido con 3 goles en los últimos 5 partidos. El jugador de baloncesto Ash Aston de la Universidad de Temple ganó el premio Grande 5 Jugador Más Mejorado, en el que comentó que su primera temporada como motivación a la entrevista, además de una emoción, está emocionada por recibir el premio porque nació en la ciudad de Filadelfia. Si ha sintonizado, seguimos con el clima con Issa Marie. ¿Y era hora de hacer la tarea? ¿Él te gusta hacer la tarea? No la entiendo. Sí sé que es inteligente. ¿Por qué me resulta tan difícil? Solo tiene que esforzarse un poco más. Estoy haciendo mi mayor esfuerzo. Cuando usted ve las dificultades de aprendizaje y de atención de su lado, se pondrá de su lado. Visite understood.org, un recurso gratuito en línea con apoyos y herramientas para que su hijo progrese. Mami. ¡Hija! ¡Hija! Llama al 1-888-971-2013 y obtén información para cuidar mejor a quien cuidó de ti. Encuentra el bosque más cercano en descubreelbosque.org. El bosque, más cerca de lo que crees. Hola, aquí Samari Camacho con lo último en el clima. Para el viernes estará mayormente, parcialmente nublado, con las temperaturas altas de casi 64 grados y con las temperaturas bajas en los 40 grados. 42 podemos ver. Podemos esperar lo mismo para el sábado por la mañana, con el día nublado, pero para la tarde saldrá el sol con las temperaturas en los 73 grados. Pues, no hay por qué preocuparse. El domingo, podemos esperar temperaturas en los 81 grados. Y, porque estará mayormente soleado con las temperaturas, ya se nota que el verano nos alcanza. Podemos esperar un fin de semana caliente. Empezando la semana, podemos ver el sol permanecer con temperaturas en los 70 grados para el lunes. Muchas gracias y lo espero otra vez con el clima. Ahora, regresamos a Mónica. Gracias, Isamari. Esto es todo por hoy. Pobrezco y Musk en las líneas con un update ahora en Facebook y YouTube. Soy Mónica Dione y hasta la próxima. Desde la Universidad de Tempo, esto es lo último.